Eh, sí, da que otra cosa. Buenas tardes, señora, ¿qué tal? Eh, ¿usted quiere escapar de las garras de la muerte? Ya, y yo, una casa en la playa, pero no puede ser. Hasta luego y feliz navidad. Buenas tardes. Hola, muy buenas a todos, pedazo de puercos. Bienvenidos una vez más al canal del amor. Bienvenidos a la grita del forricador. En este caso, sí, vamos con Aurora. En principio debería ser exactamente igual que cuando lo estuve comentando en mi blog de Los Ángeles, pero a lo mejor han hecho algún tipo de cambio. En cualquier caso, por si hay algún tipo de persona despistada, la pasiva Aurora lo que hace, bueno, hace daño porcentual en función de la vida máxima. Y esta mierda lo que hace es que el tercer golpe, como tantos otros campeones, le pegas un pollazo al enemigo extra que te da sanación y velocidad de movimiento, además de hacerle ese daño extra porcentualmente, ¿vale? De su vida. Además de que esto se puede ir stackeando poco a poco, como si fuera una Lilia, entonces terminas corriendo una barbaridad. Luego tienes la Q, que la Q tiras para adelante, ¿vale? Hecho un proyectil tal cual al uso. Con este proyectil luego puedes hacer como Dumbledore con la mierda esta de recoger las luces, que lo atraes de nuevo y todos los proyectiles cuando vayan viniendo van haciendo daño también. Entonces esto está bastante guay y que además creo que hace daño en función de la vida perdida, ¿vale? del enemigo. Entonces esto es importante también tenerlo un poquito en cuenta. De todas maneras se verá mucho mejor luego en la partida, ¿vale? Conforme vayamos probando las habilidades. La W. Lo que haces con la W es que básicamente pegas un saltito, ¿vale? Te adentras como en el reino de los espíritus volviéndote invisible, ¿vale? Esto, cuando yo lo probé en Los Ángeles, se reseteaba con las asistencias y las kills. No sé si ahora mismo seguirá siendo igual o cómo funcionará, pero bueno. Luego la E. ¿Qué hace la E? Bueno, pues la E te pega un pepazo, ¿vale? Importante para que lo tengáis en cuenta. La E pegas un Kamehameha al enemigo. Luego este Kamehameha lo que hace es que ralentiza también al rival y te echa para atrás. Porque, claro, metes aquí un pepazo súper cósmico para atrás, entonces pues eso, ralentizas, tú te vas para atrás de la propulsión y le haces daño, ¿vale? Esto te viene muy bien para hacer el combo directamente de EQ, ¿vale? Y salir corriendo muy rápidamente. Y luego la R generas como un gulag, que luego lo vais a ir viendo, ¿vale? Como os digo. Ahí está, le pegamos de palos, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Tranquilidad, divino tesoro, ¿vale? Tranquilidad. O sea, eso, generas como una ulti de morde para todos, en el cual haces, para todos los enemigos, perdón, en el cual haces daño en general en área, ¿vale? Y lo que puedes hacer es que si te vas de un punto, por ejemplo, de la izquierda, ¿vale? Y atraviesas el portal, te teletransportas al de la izquierda, ¿vale? En plan, te vas teletransportando todo el rato. Es una puta locura. Ya os digo que todas estas cositas se van a ir viendo mucho mejor conforme vaya avanzando la partida y vaya utilizando las habilidades, obviamente, pero bueno, poco a poco, ¿vale? De chilling. Creo que aquí, ahí está, efectivamente, le acaba de forzar absolutamente todo. Imagino que, ¡ojo! Toma asistencia bien rica y bien sabrosa. Por cierto, es un personaje que pusea medianamente rápido, ¿vale? Porque, claro, con las Qs, como dejas la marca a todos, pues claro, al recogerlo, fijaos, haces así y haces muchísimo daño. Esto, por cierto, te viene muy bien porque si el enemigo se pone aquí, imagínate, pues directamente tú utilizas la Q, recoges todo y le haces muchísimo daño, ¿vale? Es un muy buen personaje a la hora de poder pusear, como podéis apreciar. O sea, simplemente de una Q, pues pegas el pollazo y andando, ¿vale? O sea que está bastante, bastante guapo, la verdad. Es un personaje que se ve fluido, da bastante asco. Por supuesto, funciona mucho mejor contra enemigos que sean melees, ¿vale? Por obvias razones. Más que nada, como tienes la movida esta de estar quiteando con la pasiva y demás historias, pues lógicamente vas a poder joder muchísimo de carácter general a los rivales, que sean melees. Pero bueno, si por lo que sea, como en esta partida no podemos hacerlo, pues tampoco pasa nada, ¿vale? La vida es así. ¿Quiero hacerme? A ver, realmente como build, ¿qué cojones te haces? Pues muy buena pregunta. No tengo ni puta idea, la verdad. O sea, no sé muy bien qué hacerme. ¿Temas de mana? Bueno, es que, a ver, mal no va a venir, obviamente. Yo qué sé, me hago esta puta mierda. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque como con cualquier personaje que acaba de salir, pues bueno, no se sabe, ¿no? Qué build te tienes que hacer, pero bueno, para que lo sepan ustedes, vamos un poco de calma. Dadme un segundo que os quito lo de los subs. Ahí está. Que por cierto, estamos en directo en Kik. Recuerden que ahora mismo... ¡Cállese! Sí, es verdad. Es purra. Estamos haciendo directos en Kik. Va a ser mi plataforma de directos en la que voy a estar todos los días, ¿vale? Entonces, si me queréis buscar en Twitch, no voy a estar en Twitch. Voy a estar en Kik, ¿vale? Únicamente. Así que vamos a darle un poquito de buena verga. Vein que ahora mismo no tiene ningún tipo de summoner. Entonces, digamos que podemos dar bastante por el culo. O sea, que por esa parte, bien. Me gustaría intentar acertar un poquito las Qs. Fijaos que el daño, como hites la Q una vez, ya está. O sea, ya 100% le vas a pegar todavía más mandingazos. Entonces, está bastante guay. Yo os digo que es un personaje que se muestra como... Tío, está bastante guapo en general. Es como muy... ¿Cómo se dice? En plan de como que se siente muy bien, ¿vale? Se siente bastante bien. Utilizarlo. Toma, ahí está. Perfecto. Le metemos la Q. Sin ningún problema. Le metemos también la E. Fijaos que petamos la marquita haciéndole daño extra. Y corriendo muchísimo. Gracias a que tenemos la runita de pies veloces también. Entonces, bueno, de irrupción de fase, perdón. Entonces, te viene bastante guay. Puedes meter mucho daño. Y ya ahora con la ulti, Vayne no puede escapar de las garras de la muerte. Y esto sería, pues, algo bastante interesante, ¿no? A probar. Utilizamos la Q. Fijaos que no tienes como ningún tipo de rango, ¿vale? Para poder usarlo. Lo puedes usar aquí tranquilamente y ya está. Y te la pela. Muy bien. Un poquitito de daño ahí. Bien fresco, bien sabroso. Y ahora mismo, ojito, ¿eh? Porque el Fiddle nos intenta hacer la ganqueadura sabrosa. Pero podemos hacer una cosa. Buenas tardes. Podemos hacer el sexo. Ah. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Con la W efectivamente se resetea. Bastante sabroso. Fijaos que le podemos hacer todo el rato daño. ¿Vale? Esto es lo suyo. Esto es lo importante. Fijaos el daño de la pasiva. Que parece que es poco, pero no es poco. Le metemos aquí de palos. Ojito con la Q. Ahí está. Arrastramos con la Q nuevamente. Fijaos que es un personaje lleno de mucho potencial. ¿Vale? Das mucho asco. Limpias muy bien la oleada con las Qs. Fijaos. Eres horrible. Vale. Partamos de esa base. Eres horrible. O sea, corres un montón. La W parece que no tenga cooldown. Es un puto cachondeo. ¿Vale? Es un poco un cachondeo. Lo del tema de la R. Que es lo más importante. Es lo que habéis visto. ¿Vale? Tú puedes perfectamente hacer un engage con Aurora. Porque lo que haces es te metes en invisible en el matojo. Sales. Tiras la R. Y fijaos que aunque Vayne me ha intentado echar de mi área. Con la E. Yo me teletransportaba al otro lado. Entonces le haces un counter. No me había dado cuenta. Es cierto. Bueno. Le haces un counter. ¿No? Porque claro. Estás también encerrado con Vayne. Si Vayne se pone a quitear de una buena manera. Te puede joder la vida. Pero bueno. Digamos que puedes ganar bastante tiempo realmente. Con el tema de las W y demás historias. Entonces es algo que está pues bastante bien. Voy a ordenar un poco todo. Por este lado. Y lo que sí que podemos llegar a esperar. Es algo más de ganqueo por parte del señor Fidelito. Así que hemos de ser un poco precavidos. He de decir que creo. Que el diente de Nashor en cierta medida. Le puede venir guay. ¿Vale? O sea creo que puede venir muy bien. Uf. Esto es horrible. Esto es verdaderamente asqueroso. Claro. Porque como la pasiva. Pues no tiene cooldown. La puedes estar metiendo todo el rato. Pues hombre. Mal desde luego no te va a venir. Pero claro. Vas a poder meter muchos autoataques en teamfight. Pues no lo creo. ¿Sabes? No creo que vaya a ser el caso. Pero bueno. Siempre podemos utilizar nuestra E. Para joder la vida. Loco. Pobre Vayne. Si está en la mierda ya. O sea la pobre Vayne está ya en la puta mierda. ¿Qué es esto? ¿Va a morir? ¿Nos marcamos un arcángel? Uy. Era broma. Era broma. Ay. Hostia. Que le he dado. Ah vale. Bueno. Pues no hay ningún arcángel que... Ah. Disculpeme. Disculpeme Fidelito. Amigo. Relájese por favor. Por favor. Fidel. Fidel. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilícese. Por favor. Amigo. Ok. Bueno. Me han intentado penetrar salvajemente sin ningún tipo de piedad. Nosotros simplemente hemos tenido que decir que no... Que no nos va a ser rollo. Y ya está. Vale. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Vale. Bien. Vale. Bien. No podíamos atravesar ahí el muro. Porque si atravesábamos el muro lo que iba a ocurrir es que nos íbamos a meter bajo la torreta. Entonces nos íbamos a comer una pedazo de pinga. Y no era lo bueno. Vale. No era lo más importante. Así que mejor irse un poco a tomar por culo. Terminamos de pusear toda esta mierda. Y me voy para base. La placa. Paso. Más que nada por motivos lógicos. A ver. La quiteada que le acabamos de pegar. Es muy heavy. O sea. Casi la hemos matado. Es que matamos un poco como... ¿Sabes? O sea. Tengo la sensación de como que estoy matando por matar. En plan de... Claro. Es que son 4 segundos de cooldown. Da mucho asco. Da mucho puto asco. Tío. O sea. Es que además esto... Enemies pass through... Passed on... Es que claro. Cuando tú recasteas la Q. ¿Vale? Es decir. Cuando vuelves a tirar la movida esta de que atraes las carguitas de la Q. Haces daño en función de la vida perdida. Tío. Entonces claro. Cada vez le vas haciendo más y más y más y más daño. Entonces es horrible. Creo que tiene unos cooldowns muy bajos realmente el personaje. O sea. Creo que por esa parte... Dios santísimo. Dios reparta suerte. La verdad. ¿Podemos usar la W? Claro. O sea. A ver. Claro. Si por poder usarla la podemos usar. Pero... Ahora bien. Que vaya a salir bien. Pues... Suerte la vida. La verdad. Vale. Sigue estando exactamente igual que cuando la probé en Los Ángeles. Allí en las oficinas de Riot. Sigue dando mucho asco. La W sigue funcionando exactamente igual. O sea. Que es el verdadero escozor de culo. ¿Vale? El hecho de poder estar reseteando todo el rato. Esto luego lo veréis en Teamfight. Porque en Teamfight es todavía peor. Claro. La gente no para de morir. Tú tiras el gulag de la R. Y aquí matas a la peña. ¿Sabes? Simplemente utilizando el gulag. Me habéis dicho por el chat que dura poco. Pero hombre. También te digo. Son... O sea. Es que haces daño a todos en área. Fijaos el área. Todo... Todo... O sea. Todo aquel que esté dentro de este área. Recibe daño. ¿Sabes? Entonces. Eh... A ver. Yo creo que poco a poco... No es que dure. Yo creo que dura pues lo que tiene que durar. ¿Sabes? Si no. Esto es un meme. O sea. Fijaos que está totalmente en la mierda. Mira. ¿Qué es esto? Acaba de morir. O sea. Ha vuelto de base y ya... Eh... Tiene que otra vez irse. Bueno. Irse ya se ha ido. ¿No? Se ha ido. Está... Está bueno. Con Jesus. Está en otro... En otro plano astral. ¿Sabes? Le hemos mandado literalmente a otro plano astral. Entonces. Pero bueno. Eh... Bien. La verdad. Vamos a meter aquí la Q. Perfecto. Tiene muy pocos cooldowns. Eh. Tiene muy pocos cooldowns. Tío. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una barbaridad. Me parece que cumple bastante su función. Al fin y al cabo es un personaje que... Eso sí. Por mucha peste que parezca dar. ¿Qué le ha dado? Eh... La movida está en que es un personaje que como le enchufas el stun. Está en la putísima mierda. Entonces. Buenas tardes. Adiós. Entonces. Ahí pues sí que puedes hacer cosas. ¿Vale? Hostia. Voy a morir. Hasta luego. Feliz Navidad. Profero año. Felicidad. Vale. Le he ralentizado. Creo que debería... Ahí está. Digo. Creo que debería matarle. Bien. Eso. Es un personaje que como le enchufas un CC. Nautilus. Se lo folla vivo. ¿Vale? Le dejan la mierda. Entonces por esa parte. Pues bueno. Digamos que... Medio medio. Está equilibrado. Realmente. Está bastante bien. Pero bueno. Creo que sí que le viene bien la vara de las edades. No creo que le vaya a venir mal. Más que nada porque es un personaje que como es un mago de media distancia. Rollo un Raiz. Si no tienes algo de vida. Creo que te van a estar dando por el culo. Realmente. ¿Sabes? O sea. Creo que te pueden llegar a castigar de una manera bastante heavy. Entonces. Algo de salud sí que te va a venir bien. De hecho. Lo que te recomiendan al final. Son ítems que te dan salud. Un Rely. Liandry. El impulso cósmico este. Para de las edades. Vale. Sí. Tiene sentido realmente. Hacerte vida. Es algo buena mierda. Claro. No te recomiendan hacerte las botasjonias. Porque ya de por sí tienes un cooldown que es una putísima broma. Entonces. Claro. ¿Para qué te vas a hacer eso? Si ya de por sí puedes estar expandiendo mierda. Es un poco parecido a Raiz en ese aspecto. Lo que pasa es que la capacidad de quiteo que tiene Aurora es muy superior. ¿Sabes? O sea. Raiz de por sí puede quitear bien y tal. Pero de manera como muy puntual. Si no. Pues está un poco más jodido. ¿Sabes? En ese aspecto. Bueno. Utilizamos aquí la Q. Perfecto. Le hacemos algo de daño. Fijaos que corremos un montón con la runa. Creo que entre la runa y la pasiva tiene muy buena sinergia. Yo de verdad le pondría la runa de erupción de fases. Creo que lo he dicho. Es algo que funciona muy bien. Podemos utilizar aquí ahora mismo la ulti. ¿Vale? Para poder hacerle un all-in. Que obviamente ella pues lo intuye. ¿Podemos saltar muros? Vale. Puedes saltar muros con la W. Bien. Vale. Podemos usar. Ahí está. Con Vito Rico. Perfecto. Le hemos dejado prácticamente la puta mierda. Como le aciertes el combo de Q. Madre de San Pedro tú. O sea la madre de Jesús. ¿Podemos hacer? Era broma. 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 Buenas tardes. Adiós. Vale. Nos escapamos. Bien. Bien. Está bien. Está bien. ¿Me podría haber comido una buena verga? Sí. Pero no ha sido el caso. Me parece guay la verdad. Nos vamos a la mierda. Nos vamos a tomar por culo. No sé qué voz tiene Aurora. Y mira que he escuchado a la actriz de doblaje allí en directo. Hablar. Y decir movidas. Pero bueno. Le voy a poner un poco lo de la voz. Muy bien. A ver. ¿Cómo baila? ¿Baila? ¿Qué es esta mierda de baile? Por favor. A ver. El concepto de. Hermión Granger Furra. Bueno. No está mal. No está mal. A ver. Tiene que ser como una liebre. Al fin y al cabo da un poco la sensación. Con los saltitos. Un poco como que es difícil de pillar y tal. Está bien. Pero bueno. No sé. Últimamente les ha dado mucho a los derrito con hacer furros en general. No entiendo muy bien el por qué. No sé quién hay furro en Riot. Pero alguno debe de haber eso. O debe ser que funciona muy bien, ¿no? La dinámica furra. Pero bueno. Voy a quitar la puta voz. Que siempre me distrae. Y es como un poco más sida que otra cosa. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Usted quiere escapar de las garras de la muerte? Ya. Y yo una casa en la playa. Pero no puede ser. Hasta luego. Y feliz navidad. Buenas tardes. Bien. Vale. Bueno. Pues guay. Le hacemos un 100-0 prácticamente. No puede huir de nosotros. Chido. Muy bien, la verdad. Pobre Vayne. Mira que yo al principio digo. Buah, ya verás. Contra Vayne me voy a comer una pedazo de polla. No. No ha sido el caso. La verdad. No ha sido el caso. Aurora. Funciona. Funciona bien. Funciona bien. O sea, funciona muy bien. Buenas tardes, mi rey. Adiós. Que me piro. Hasta luego. Perfecto. Le hacemos un poquito de daño. Podemos volver. Eso sí. Podemos volver a fallar todo. Claro. Como tiene que ser. Tú también corres mucho, eh, amigo mío. Veo que usted también corre bastante. No pasa nada. ¿Le podemos hacer llamadumbas con Jacobo? Hombre. Me la estoy jugando. Es que voy a fallar la Q. Voy a fallar la Q. Me voy a quedar con cara de gilipollas. No. No. Prefiero, mira. Uno. Ha de saber cuándo ha perdido una batalla. Yo aquí la he perdido totalmente. No pasa nada. Hay que reconocerlo. Nos han dado por culo, chicos. Nos han dado por culo. Y ya está. ¿La W nos ofrece velocidad de movimiento o no? Vale, no. Ok. Ah, vale. Que es que el cooldown. Vale. El cooldown de la habilidad inicia en el momento en el que la pulsas. Entonces, claro. En lo que estás ahí en invisible. Spirit Mode 2. Vale. Entiendo que a lo mejor sí que te da un poco de velocidad de movimiento por el hecho de tirar la W. Pero, ¿te lo da la pasiva? ¿No te lo da la W como tal? ¿O sea, la W te activa la pasiva? ¿Puede ser? ¿En ese aspecto? No lo sé. Ya os digo que estoy testing. ¡Ojo! Que están habiendo mandangas. Voy para allá, tú. Voy de estar andongueo. Aquí hay que hacer cosas. Obviamente, a más poder de habilidad vayas teniendo, más pegas luego con la R, ¿vale? Está ahí. Hay que tenerlo un poquito en cuenta. Podemos entrar directamente con la W, ¿vale? Y podemos testear cosas. Hola, Zinx. ¿Qué tal? Ah, bueno. Está bien. ¿Vale? Podemos entrar directamente y podemos seguir, ¿vale? Buenas tardes. Adiós, mi rey. Le hemos pegado bien duro por lo oscuro. Compadre. Ahí está. Muy bien. Vale. Podemos entrar y salir todo el rato, ¿eh? Esta es una parte verdaderamente buena de la campeona. Tranquilidad. ¿Hola? Papi, 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 papi. Ese Jace va a zumba, ¿eh? Ese Haife va a zumba. Caballeros, no me mola. No me mola el rollo, ¿eh? Este tío sabe cosas. Este tío sabe cosas. No, no. Sí, bueno. Me hago invisible y me la pela. Adiós. ¡Uh! Tío, la Q tiene como más alcance del que me creo que tiene. O sea, muchas veces toco Z sin realmente merecerlo, ¿eh? No, no. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Estará ahí el fidelito? O sea, será... Yo no sé dónde cojones está la peña, tío. Buenas tardes. Adiós. ¿Puedo apoyar con la E? Buah, estoy en la putísima mierda, bro. Nah, nah, en la putísima mierda. Buah, el Jis me ha pegado una. Madre de Dios, loco. La que me acaban de pegar. Creo que necesita hacer más daño general. Creo que quizás el Relay ya no es tan tan necesario. Y debería tirar a por Rabodón, a lo mejor. No lo sé. Es que... ¿Cuánto AP? 80 y 90. ¡Ojo! Ha robado el Drake. ¡Qué buena! No lo sé. Estoy dudoso, amigos. Estoy dudoso, ¿eh? Estoy dudoso. No lo sé. A ver, es que el Rabodón es un ítem caro de cojones. Es un ítem caro de pelotas, la verdad. Pero es que el Relay tampoco está mal. El Relay ahora mismo nos puede venir muy bien. Creo que me voy a hacer el Relay, luego el bastón del vacío. Y luego, por último, iremos a por el Rabodón. Para poder hacer como muchísimo daño. Aunque tampoco es tan tan necesario, ¿sabes? Porque como tienes daño porcentual con la habilidad, ¿sabes? De la pasiva. Pues puedes hacer como mucho daño por esa parte. ¿Vale? Ok. Luego, cuando tengamos ahí el Relay, vamos a poder ralentizar un montón. Por esa parte. ¿Vale? Buenas tardes. Hasta luego. Bien. Bueno, ¿estáis viendo eso? Claro, no tiene cooldown. Puedes estar todo el rato entrando, saliendo, entrando, saliendo. Teletransportándote como si fuera esto un partido de padel. ¿Vale? Como si tú fueras la pelota. Básicamente. Bueno. Estamos chidori, la verdad. ¿Podemos ir a top? A matar. Sería un poco lo suyo, ¿no? Vale. No me da velocidad de movimiento si no es un campeón. Tiene sentido. Ok. La verdad. Esa R fue innecesaria. Bueno, chicos. También te digo. La R tiene 73 segundos. O sea. No es como que sea la R de Rise. ¿Sabes? No es como que sea la R de Rise. Si lo podemos utilizar para asegurar la kill. Lo voy a estar haciendo. La verdad. Tienes mucho spam, ¿eh? O sea, con el spam al final te hace falta un poquito de maná. Pero claro, con un ítem de maná ya te bastante sobra. Entonces sí. El maná importante hacérselo. Por lo menos un poquito. La verdura. ¿Podría ir este personaje a la jungla? A priori yo dije en su momento que no. De hecho, está como enfocado por parte de Rito. Para que se haga... Para que se haga top y medio. Realmente. Entonces, no sé. Yo diría que no. Pero claro. Todo como todo, ¿sabes? Ah. Entiendo. Entiendo perfectamente. Ah. Vale, vale. Vale, vale. O sea, entiendo, entiendo, entiendo. Ah. Vale, vale. Ah, ah. Bueno. ¿Algo más? ¿Quiere venir el narrador y follarme bien el culo? Pregunto. ¿Sabes? Porque además de puta, pongo la cama, tú. O sea, qué barbaridad. Ahí no había guard, ¿eh? Ahí no había guard. Ese Fidelito. Está mirando el stream, el pedazo de guarro, ¿sabes? Ese tío está diciendo. Está aquí. Voy a tirar la R y me la pela. Fidelito. Cochino. No me mires, ¿eh? No me mires. Un poquito de... Fire gameplay, por favor. Un poquito de Fire gameplay. Pedazo de guarro, hombre. ¿Qué está siendo esto? Niño. ¿Qué está siendo esto? ¿Cuánto pegamos con la R? 400 y pico. 65%. Vale. ¿Qué juego hizo Willyrex? Muy buena pregunta, chicos. El título de este vídeo debería ser ¿Qué juego hizo Willyrex? Es que estás muy guapo que no se puede evitar. Ah, claro. Tiene sentido. ¿Puedo llegar? Quiero llegar, quiero llegar. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Dale, 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 dale. Bueno, llego ni de puta coña, claro. Y aquí, feliz Navidad, próspero año y felicidad, papi. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vale. Nos limpian la oleada. Normal. ¿Puedo entrar? Dura muy poco la invisibilidad, ¿eh? De todas maneras. La diva ofende debe tener ese título que juego hizo Willyrex. Lo llamamos así y nos la pela, ¿no? A ver, Jace, amigo. ¿Qué pasa? ¿Tú también estás mirando cosas? No creo que esté aquí, ¿no? Nah, ya se habrá ido a casa de... Vamos. Se habrá ido a casa de Jesucristo, niño. Estará ya con San Pedro aproximadamente. Más o menos, ¿eh? Teniéndolo en cuenta. Vale. Bien. Ok. Oye, pues te haces la jungla medianamente bien, ¿eh? Irá a jungla esta puta mierda. O sea, ¿podrá ir a jungla? Esto simplemente alguien lo tiene que probar, ¿sabes? Alguien tiene que ser el héroe que necesitamos. No el que nos merecemos. Cuidadito, ¿eh? El Fiddle me toca especialmente los huevos. Creo que traps va a ser complicado hacer porque alguien va a estar mirando. Cien por cien, ¿sabes? Alguien se va a encargar de mirar el stream. Entonces, hacer unas trapeadas lo veo duro. O a lo mejor sí. Ojo. Oye, ¿se puede? ¿Son gente legal? Vale. Bueno. Yo tiro esto. Me están jodiendo, hermano, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me hago caca! ¡Que me hago caca! ¡Que me hago caca! ¡Que me hago caca, papi! O sea, yo tiro la iniciación y yo salgo corriendo, ¿sabes? Tiro la iniciación y yo salgo corriendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué miedo, tú! ¡Qué miedo, va! ¡Qué miedo! ¿Podemos entrar? Toma, le da por el culo. Di que sí. Di que sí, di que sí, di que sí. Tiro una Q. ¡Ah, no llegó, tío! ¡Qué rabia, macho! ¡Qué rabia! Bueno, podemos tirar la torre, ¿no? Entiendo. O a lo mejor no. No pasa nada. Así es que la comunicación al final es la base de todo. ¿Sabéis? Al final la comunicación es la base de todo, chicos. Está bien. Nos vamos a ir lo que viene siendo un poquito a la verga. A la puta mierda. A tomar por culo. Vale, para que no nos sodomicen más. Si puede ser, claro. Si puede ser, sería un poco lo más adecuado. A ver. Holdenhammers de Hacendado. Discúlpame. Compadre. Ya está bien, ¿eh? A traijardear a tu puta casa, ¿eh? Pedazo de guarro. Simplemente digo. Si puede ser. Gracias y buenas tardes. A tirar mierda, obviamente, ¿no? Estar tirando aquí basura. Vaquea. Bueno, si vaquea no está mal, ¿eh? No está mal porque el dragón lo pillamos nosotros. Vale, 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 vale. Me puedo mantener por aquí, ¿eh? De panas. Puedo mantener un poquito de chilling. Metemos aquí. Ahí está con la Q. Perfecto. Buah, este dragón nos viene como polla al culo, socio. Tengo miedo de ir por aquí y que de repente venga... Ahí está. Digo, me lo olía, tú. Me olía al mil por mil que se estaban haciendo eso. Pero vamos. Me lo olía muchísimo. Digo, no hay nadie en el mapa. El Jace ha tirado para arriba. Excuse me, but this is Ravete. ¡Hostia, cosa, Edu! Muchísimas gracias, tú. Cinco pedazos de subs. Tiene usted el pene muy gordo, amigo. No sé si alguien se lo ha dicho, pero... Debería considerarlo, bro. Debería de realizarse una reducción, ¿sabes? Un poco por solidaridad del resto del mundo, ¿sabes? Claro, luego es... Este tipo de personas son las que luego rompen las medias, ¿sabes? Por eso de repente te ponen... No, en Huelva la gente tiene una polla gigante. No. Es que este tío le mide un metro. Claro, rompe la media. Oye, estamos troleando. ¿Podemos ir para allá? A ver, lo suyo es dar por el culo. Eso está más que claro. Con la R podemos saltar el muro. Sí, sí, porque es un saltito. Sí, sí. Se puede, se puede. Vale. Voy a hacerme Rabadon. O por lo menos lo voy a intentar. Y con eso yo creo que podemos hacer cositas, la verdad. Sobre todo la iniciación. A ver, tiene un gran valor el hecho de hacerte un Zonias. Porque al final con el Zonias, pues... Realmente puedes tirar R y... Te la pela, ¿sabes? Y ya está. Entonces con eso está bastante bien. Pero... Bueno. Nosotros ahora mismo optamos por Rabadon porque tenemos el pito enano. ¿Sabes? Y pues hay que compensar de alguna manera. Obviamente. Por favor, ¿podéis dejar de hacerme puta bodyblock? Gracias y buenas tardes. Dios santo. Estoy intentando moverme y es totalmente imposible. Jesucristo y la Virgen. Vale, por aquí huele a sexo. No, no deja estela en el suelo. No es así, no es así. Vale. Vale. O sea, hemos comprado mucho tiempo, ¿eh? Hemos comprado mucho tiempo con la R. O sea, hemos pegado un buen combo. Hemos pegado EQ. Bien. Bien, salió fresco. Salió fresco, salió fresco. Bien. Menos mal, ¿eh? Pensé que iba a morir. Pero claro, al final me he ido teletransportando entre las paredes y ya está. Y con eso basta y sobra. O sea que... Bien. ¿Voy a morir? No. Vale. Ok, perfecto. Quiero retirarme, si puede ser. Gracias y buenas tardes. Vale, no puedo vaquear en invisible. Aunque tampoco iba a durar demasiado el vaqueo. Pero bueno, en invisible. Pero bueno, está bien. Vale. Hacemos esta mierda. ¿Cuánto quitará ahora mismo la ulti? Pega 600. Es que 600 en todo ese área. Es como una Eden Asus, ¿sabes? Gigantesca. O sea, es que es una verdadera locura. Eso sí. Tarda un poquito por el tema del salto, ¿vale? El tema del salto, obviamente, ahí hace que no sea instantáneo. Con lo cual, pues lo puedes llegar a esquivar de cierta manera. Pero el daño te lo vas a comer con patatas. Eso es así. Pobrecita. Se comió una buena verga. ¿Podemos hacer cosas? Literalmente es una expansión de dominio. ¡Ole! Hacemos un poquito de daño. Ese flash. Vale, no ha sido de Brand. Digo, si no... ¡Ah! Yo me quiero ir. No quiero hacer mucho más. Vale. Simplemente quiero ser feliz. Si puede ser, yo encantado. Vale, ¿podemos darle la vuelta a todo esto? De cierta manera. Entramos con la W. Tenemos la R disponible. Vale. Voy a meter aquí la R. ¡Eh! Ah, bueno, claro. Se puede escapar directamente con... Directamente con flash. Voy a morir. ¡Moriremos! Joder, que sí moriremos, ¿sabes? Digo, bueno, tiro la R y vamos viendo. ¡Una pedazo de polla, niño! ¡Madre de Dios, tú! Que si el Fear y que si todo su puta madre. Está jodidísimo esto, ¿eh? Madre de Dios, ¿eh? ¿La malignidad? ¿Cómo va con esa R? No había caído y encima da maná. ¡Hostia, eh! ¡Hostia! No es muy buena en TF, ¿no? ¡Hostia! No, no, es que, chicos, os estáis equivocando. El que es malo soy yo. Es diferente. Aquí el manco soy yo. Voy a meter la primera partida. No, no, esto tiene mucho potencial. Sobre todo el tema de la R, ya os digo. Pero es susceptible de CC. Por eso el Zonias es clave. Vale. Aquí habría que hacer un reajuste a la build. La Antorcha de Fuego Negro. Terrible poronga. Eso es lo que hay, ¿vale? Es terrible mierda. Con este champ. Pero la malignidad, nada mal, ¿eh? Que da velocidad de habilidades. Para el tema de la ulti puede salir muy bien, ¿eh? Eso puede ser buena verga. Y luego también el Zonias. Súper importante. Entonces, yo diría que la siguiente sería malignidad. Y luego ir viendo, ¿no? Un poco. Cómo nos mola trolear, amigos. Madre de Cristo. Madre de Cristo. Mamá, qué barbaridad. O sea, ya... Yo tendría cuidado, la verdad. Yo no lo sé. No lo veo mucho. Podemos tirar aquí la R. ¿Vale? ¿Vale? Estamos pegando de palos. ¡Ay! Tranquilidad. Por favor. ¡Ah! Vale. Bien. Escapo. ¿Pueden matar, por favor? Os prometo que hay mucho lag. Vale, estoy jugando con 180 de ping. Es jodido. Bien. Le hemos matado al menos. Y encima lo ha pillado a la Velvet. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Hay que dar, hay que dar, hay que dar, ¿eh? Hay que dar. ¡Cómame el huevo, cabrón! Tiramos aquí la Q. Perfecto. Le podemos volver a joder. Tiramos la Q. Perfecto. Le volvemos a joder. Tiramos ahí la Q. ¡Oh! Mira, 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 mira. A tomar por culo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Alto potencial, eh. Alto potencial, eh, baby. Tiramos la Q. No llega, pero bueno, me la pela. ¡Uy, muy bien, eh! Muy bien. Se la hemos liado. Se la hemos liado al Fidelito, tío. Está bien, está bien. Ya os digo, hace falta vida, eh, con este champ. Bueno, porque pegas mucho, o sea, digamos que pegas cada poco tiempo, funciona guay. Buenas tardes. Eso. Tienes pocos cooldowns, quiteas mucho, pero la vida te va a venir muy bien, ¿sabes? A ver, hay que hacer Nashor. Y más teniendo una Belved. Con Belved eso nos la hacemos y a chuparla. Y ya está. Está bastante guay. Es que la malignidad quema el piso donde está la R. ¡Claro, claro! Por eso. Creo que tiene buena sinergia. Aunque la movida es... Ah, bueno, no, coño. Si esto tampoco te da vida. Bueno, pues no pasa nada. Sí, sí, te lo puedes hacer de panas. Luego la R la tienes cada un minuto, además, ¿eh? Menos si tienes la malignidad. Vale. Muy bien. Me sirve. La verdad. Me sirve. Bien. A ver, es lo bonito. Puedes estar tirando la R todo el puto día, ¿sabes? Al final. Es que con un minuto, ¿cómo no usarla? Pues te sale muy rentable, la verdad. Esto lo podemos tirar aquí de panas. Perfecto. Eh... Quiero tirar. No hay mucho que tirar. Nah, ya está, GG. Ya está, ya está, ya está, ya está. Hola, bro, a ti. ¡Toma! Por el culo, papá. Oye, pues muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado, papi. No quiero morir. Por favor y gracias. End the game. Finish. GG well played. Toma. Toma. Vale. Bueno, se podría optimizar la build, obviamente. Pero bueno. Ya habéis visto que la R... Pega buenas iniciaciones. Por cierto, chicos, recordad que si os amo el contenido de PSC de calidad, suscríbanse y activen la campanita porque se viene más contenido del PVE. Y además, enlace en la descripción, que estamos ahora mismo en directo en Kik. Hombre, no se lo pierda. Y además ahí es donde vamos a hacer directos siempre, en Kik. Así que, un besito y hasta el vídeo de mañana. Adiós. Adiós. Adiós.